Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. Este programa me gustaría hablarles de cuál es la situación del Islam hoy en día. Todo esto ha venido precisamente de hablar con este amigo mío armenio, que se encuentra en una situación emocional muy complicada precisamente por lo que está sucediendo en el Cáucaso. Y reflexionando le hice entender que por desgracia es lo que le ha tocado vivir por tener unos vecinos, en este caso musulmanes. Si usted estudia la historia verá que el Islam es una religión que se ha reforzado a partir de finales del siglo XIX. Es mucho más complejo de lo que parece, pero piensen que, por ejemplo, el símbolo por excelencia del Islam hoy en día, el de la estrella y la media luna, en realidad viene de los antiguos persas. Pero sobre todo tomó ese símbolo al ser los otomanos los que conquistaron Bizancio, actual Constantinopla. Perdón, actual Estambul, antes Constantinopla. Al haberlo conquistado tomaron el símbolo y todos los territorios que estuvieron bajo el mando del Imperio Otomano a lo largo de los siglos quedaron con ese símbolo en la bandera. Y muchos incluso lo han interpretado, muchos países musulmanes, como un símbolo propio del Islam, cuando el origen es mucho más antiguo. Pero eso ya lo hablaremos en simbología. En todo caso, ustedes tienen que pensar que la mentalidad del Islam, sobre todo del mundo árabe, nunca habían conseguido entender cómo puede ser que si eran el pueblo elegido por Dios, unos bárbaros que se mataban entre ellos, que eran muy guarros y sucios y que sufrían enfermedades y la tasa de mortalidad era altísima, de golpe conquistaron todo el mundo. Que eso es lo que pasó con Europa. Europa, cuando empezó el colonialismo, desarrolló de golpe una tecnología que para los musulmanes era asombrosa, como para tres cuartas partes del mundo. Y el colonialismo, les recuerdo, que duró hasta la mitad del siglo XX, es decir, muy reciente. Pues bien, para muchos estudiosos islámicos, esto fue como un choque cultural demasiado fuerte al entender que Alá les había abandonado. Entonces, da la casualidad que la propia revolución industrial hizo que fuera imprescindible el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo o el gas, que da la casualidad que se encuentra sobre todo en Oriente Medio. Sí que hay mucha cantidad en otros sitios, pero los principales proveedores del mundo están sobre todo en países musulmanes, sobre todo árabes. Esto generó un empuje, ya que incluso a nivel filosófico y religioso, estos países decidieron volver como... tuvieron una pequeña revolución y decidieron volver a los orígenes del islam. Y de ahí, por ejemplo, apareció el wajabismo. El wajabismo es como una... es una vertiente del islam, sobre todo de Arabia Saudí y algunas monarquías de Oriente Medio, en la que se toma muy al pie de la letra el Corán. No permite interpretación alguna, es muy complicado de explicar. Pero en todo caso es como contraposición a Occidente y a Europa, y claro, también gracias a todo el dinero que han podido sacar de los combustibles fósiles. Lo mismo pasa con el salafismo. El salafismo es otra corriente, que está integrada sobre todo dentro del sunismo, dentro de los suníes, que hizo un cambio de paradigma. Es decir, piensen ustedes que para el islam cualquier forma de científica estaba prácticamente prohibida. Era muy típico en territorios musulmanes que a un científico se le prohibiera realizar según que avances, porque era ir en contra de Alá. Pero el salafismo tiene un cambio de paradigma y decide que si la mayor parte de los inventos y la ciencia de Occidente viene de desarrollos tecnológicos o intercambios tecnológicos traídos por los árabes y los musulmanes a lo largo de siglos, ellos tienen el derecho de utilizarlo. Entonces no sé si ven por dónde voy. Pues este es el resumen rápido de cuál es la situación actual del islam. ¿Qué sucede entonces? La versión del islam que nosotros estamos viviendo ahora y estamos viendo en muchas partes del mundo es una versión que no tiene ni 120 años, por decirlo así. Precisamente tienen ustedes que pensar que el cambio cultural que está viviendo es muy bestia, es increíblemente complejo para las cosas buenas y para las cosas malas. Y como siempre que hay un cambio tan grande, por un lado saldrá una parte negativa más radical y por otro saldrá una parte más progresista. Y vamos viendo que en la mayor parte de las sociedades musulmanas hay una especie de aperturismo muy lento porque estas cosas no pasan en dos días. Les recuerdo que podemos hablar de que una generación humana son 20 años. Si estamos hablando que el islam tal como lo conocemos es de los últimos 120 años, estamos hablando de seis generaciones humanas, es decir, históricamente es muy reciente. Y aún así lo estamos hablando muy por encima, claro. ¿Qué pasa? El tema de los combustibles fósiles algún día se va a terminar y esto va a provocar muchos problemas en los países musulmanes que viven de eso. Y eso es una cosa innegable. Ya lo estamos viendo en algunas de las monarquías de Oriente Medio que han vivido, la población vive muy bien gracias a los beneficios del Estado por todo el tema de los combustibles fósiles, están empezando a reducir la cantidad de dinero disponible para la población e incluso están poniendo impuestos. Y curiosamente está subiendo el malestar de la población. Y es una cosa muy básica. También hay que pensar que el islam no ha sufrido un cambio filosófico o sociológico como pasó en Europa con la Ilustración en el siglo XVIII, creo recordar, XVII-XVIII. Todo esto se va sumando y además tienen, por ejemplo, que tener en cuenta que cada vez hay más movimientos feministas, feministas islámicos en países musulmanes, que obviamente es un nivel mucho más lento y diferente porque sigue siendo otra cultura y eso hay que respetarlo. ¿Qué sucede? Que este feminismo islámico poco a poco va avanzando y va haciendo ver a la comunidad, a la sociedad, a esta civilización que la mujer es primordial en el desarrollo de la propia cultura. Pero eso son cosas que se van viendo muy poco a poco ya que tal como dicen, Roma no se hizo en dos días. Entonces, volviendo al tema de Armenia después de esta gran introducción, quieran o no, es una situación muy compleja porque tenemos, por ejemplo, a Turquía que quiere convertirse en un baluarte del islam y quiere volver a las formas del antiguo imperio otomano. Eso sí, sin reconocer lo que dice el imperio otomano porque ellos son diferentes pero quieren copiar las maneras. Como, por ejemplo, con el genocidio armenio. No se reconoce porque era cosa del imperio otomano pero por el otro lado quieren cada vez padecerse más al imperio otomano y volver a tener esa influencia. Por eso intentan ayudar a Azerbaiyán, también para tocarle un poco los huevos a Rusia, con perdón de decirlo así, y al mismo tiempo también tocar los huevos a Irán que están al lado. ¿Qué está sucediendo con todo esto? Erdogan, el actual líder, tanto político como militar como espiritual de Turquía, ha hecho a lo largo de los años muchos cambios que han tirado para atrás todo el laicismo que estaba habiendo en Turquía. Y no solo eso, sino que los cambios legislativos lo acercan cada vez más a un adoctrinamiento religioso. Está promoviendo un tipo de nacionalismo muy agresivo que le está provocando conflictos con todos los vecinos. Los kurdos de varios países, Siria, Israel, Grecia hace poco, ahora con el asunto de Armenia, y si usted se fija con el tiempo, irá más. ¿Por qué? Porque la única solución que tiene Erdogan para mantenerse en el poder es buscar constantemente enemigos externos. Ahora, por ejemplo, dentro de poco seguramente veremos que aprovechará su posición en la OTAN para seguir tocando las narices, mientras que acusará a Europa de muchísimos de los problemas del país. ¿Por qué? Porque sigue necesitando un enemigo externo para él mantenerse en el país, porque los enemigos internos ya los ha ido purgando poco a poco, aunque aún quedan. Por decirlo así. Con Azerbaiyán pasa algo semejante. Azerbaiyán es un país que generalmente ha sido pobre, vive en una especie de dictadura, hasta cierto punto, tal como les decía en otro programa, y se ha hecho rico gracias al gas, sobre todo al comercio de ese gas y de algo del petróleo. Si no fuera por eso, seguramente frente a un país como Armenia, que es un país con muchos miles de años de historia, con un patriotismo mucho más naturalizado, y a pesar de estar en desventaja económica y militar en frente a sus vecinos, Azerbaiyán tendría muchos problemas. Pero por ahora cuenta con el, bueno, ya saben lo que dicen, poderoso caballero es don dinero. Entonces, con los años, iremos viendo que a medida que va evolucionando la tecnología y la eficiencia de esta, y se van dejando de lado los combustibles fósiles, irán viendo que todos estos países, que por ahora parecen fuertes de cara al público, son mucho más débiles, y que tienen demasiados problemas internos, ellos mismos, de los que puede parecer. Y esto nos hará ver con los años, cómo son incapaces de mantener su estabilidad, tanto económica como social. Y esto es un resumen muy rápido. Pero con esto pueden entender un poco cuál es la situación del islam hoy en día. Porque, por ejemplo, lo mismo pasa con el régimen de Irán. El régimen de Irán está desde los años 60 o 70, creo recordar, y sí que tiene mucha mano dura, intenta ser lo mínimo posible de aperturista, es muy cerrado, pero vamos viendo que la propia población civil, a pesar de que no nos llegan noticias, y tenemos que informarnos de otras maneras, siempre busca la manera de circunvalar estas restricciones y esta especie de dictadura religiosa. Y con los años, la propia población triunfará. En fin, este es el resumen que les quería hacer para que reflexionen. Espero que les guste, y si tienen cualquier duda, pues no duden en comentar o en enviarme un correo, lo que sea necesario. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta, o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.